Hola, hola, cacetines, bienvenidos a un nuevo video de Sonoma24Gamer Bienvenidos A Pokémon Soul Hard, los capítulo 20 Vamos a continuar, chicos, hoy llega la gran Segunda prueba a combatir Bueno, va, matamos, da igual No le he leado, me va a dar muy igual Porque tengo, le tengo pokémons que le hacen bastante Da igual que estamos un poquito de los level, vale Ese Wooshy-Woshy va a ser clave, porque son de tipo roca, vale Son pokémons de tipo roca, o sea, me va a sacar al Wooshy-Woshy Primero, aunque esté dos niveles por debajo, va a estar Ya le veré después de la prueba Podré al 27, 28 y ya está, después de la prueba Incluso ni eso, la verdad No voy a mentirle a nadie Vale Creo que puedo pasarme así la prueba perfectamente, la verdad Tanto es al 25, 26, por un nivel menos que tengamos No pasa nada, intimidación me baja, pollas Vale Picotazo, la quita al menos, pero bueno, da igual Me quita caca, ¿no? Caca, le quita, derribo, le quita De 72 a... 55, pero se quita el también O sea, que está ahí ahí la cosa, vale Vamos a hacerlo con... con este Aunque este lo vamos a usar ahora, pero bueno Colmío y no me da igual Eso sí que me da igual O sea, has dado cuenta de que iba a perder con lo otro Y ha decidido cambiar, pero es que me da igual con eso, así que Lutazo Si hubiera sido a derribos... Colmío y no, qué pesado Quizás al siguiente hago un derribo ya en plan Te mato Pero ya va a ser tarde, ya está, voy a estar muerto Me ha dado un golpe, venga Un gritico, un gritiquito, un gritiquito, un gritiquito Inversión, what? ¿Qué hace inversión? 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 En fin, muerto, ya está Lutazo y adiós Adiós, Groveline Dedeteado Es que casi suba el 26 Casi suba el 26, le ha quedado esto, bueno, da igual Vale Vamos a poner de primeras al Wishiwashi O también a este, quizás Luka también es muy clave Tanto Luka como Wishiwashi son muy clave Porque Luka es tipo lucha Y el tipo lucha a la roca ya sabemos lo que le pasa Se la carga también Hola señora, ¿qué tal? Vale Esto por aquí es una zona, pero No, no Vale, se ha apetado, se ha apetado, vale Quería ver si Por aquí se puede capturar por Mira Mayabol, vale Como no hace falta ningún fuego más de agua De momento no voy a capturar en agua Y si hay muchas rutas más de agua después, pero Si es en tu ruta 9 esto, ¿o qué? Colina del recuerdo, ¿esto qué es? Bueno, que no tengo que venir todavía Esto posiblemente sea otra zona para capturar Vamos a dejarlo por ahí Si la ruta 9 es para Pokémon de agua Es lo que veo Además es cortísima la ruta 9 Pero no, no da igual Ay, que ciudad más chula Que ciudad más rara, la verdad Aparte de chula ¿Qué pinta un himno ahí? Y un Deliver volando Y un Nosepass Wow ¿Qué? No pongo ahora entre ellos Nosepass, Nosepass, Nosepass Y se va ¿Qué noticias del libro? En serio Vale, eso es una presentación de la ciudad Por lo que veo Aquí está para cambiarnos el corte de pelo Uy Uy ¿Nos cambiamos el corte de pelo o qué? Vamos allá A ver Valalala Nos ha venido este decimiento Valalala Sí A ver No Cortar no Quiero teñir El pelo me parece No Cortar y teñir ¿Cuánto es? Sí A ver Ya me ha cobrado Si, sin más Me lo cobro por delante No se espera después Pues vale Muy corto No hace atrás ¿Verdad? Muy corto Tercitas No Hombre Corto Diga yo Corto, ¿no? Sí De acuerdo Tengo lo que eres guapo Castaño oscuro Diría yo Castaño oscuro ¿Verdad? Sí Vale Y a ver qué tal Lo hacen Chic, chac, chac Quiero la cabeza a la derecha Baja Vale Valalala Venga A ver cómo me lo habéis dejado Ay Dios, no Ay Dios, no Podés que es un snob Da, en fin Da igual Vamos a dejarlo así Ay, qué gracioso Me estoy convirtiendo Poco a poco en un pijo La verdad Y ahora vamos a la tienda De aquí Vamos a comprar un poquito más de ropa Diferente a ver si hay En serio Mi personaje es muy snob, ¿no? Ja, ja Anda, mira Un oranguru de esos A ver Si le voy a comprar algo Vale No puedo ¿Qué no puedo vender? Joder Espérate, entonces Si no puedo vender Espérate Vale Ah, yo no lo prendo todavía Bueno, da igual Vamos para adelante Vamos a ver ya Que hay que ir a la prueba ya Que al final me veo Capítulo dura 85.000 minutos Por la prueba ¿Es aquí, no? Es aquí Es aquí, ¿no? Sí, están los pas Míralo Pas ¿Me van a llevar una carta? Vale Ah, soy Malay Este es Provo Pass Y este es Provo Pass Vale Siempre me está ayudando Con el vigilante Cuando no estoy Tenemos que quedar Ver las minas de la vida En la colina del recuerdo Nos vemos allí, ¿vale? Y se va Y se va Sí, sí, se ha ido Totalmente Ah, no, vuelve ¿Qué pasa, no? ¿Ospas? ¿Ospas? ¿Una poción? ¿Es para mí? ¡Oh! Poción máxima, sí ¡Vamos! ¡Ospas! ¿Qué majo El Ospas de este? Ya me caes mejor que tiro No, Ospas Me caes mejor que tiro ya Tiene un comando Poción máxima ¡Wow! Estamos repletos de pociones, eh Te da un montón de cosas Vale, hay que ir para abajo Así que vamos a ir con él De cargatocos esta Vale, vamos para abajo Rapidito Y supongo que nos tocará capturar Ahora dentro de La zona esa De que hay aquí Queda rotar un slow Para pescar, ¿vale? No tiene más Y aquí sí que puedo capturar Pero yo entonces Vale Hora de bajar Hay un robo rafito Eh, un niño Un niño Adiós Adiós Vale, aquí podemos capturar aquí Pues el primer cacatín de ruta Va a ser ni más ni menos Que Un Tú no eres un cacatín de ruta Amigo ¿Cómo se empeña en que Les vuelva a capturar? Es que me aman Los tubas me aman ¿Os lo he dicho alguna vez? Vamos para adelante Y a ver si otras Para adelante ya está En fin Si vamos para adelante, vale Oh, señora Le esquive Mira, aquí va hierba Gente del team Es cool Y el primer cacatín de ruta Va a ser ni más Ni menos Que un Ojo Que esto sí Ojo que esto sí Y me viene muy bien además No tenía ningún tipo de fantasma Ni nada parecido Vale Como caso, Val Val, Nene Uno Dos Tres Vale Pues este va a ser Leire Este Gastly va a ser Leire Confirmado A ver, sube nivel Perfecto Quizás sube 26 Perfecto Vale 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 Vale, perfecto Registrado Y ahora ¿Fantasma de veneno? ¿Este va a venir también ahora? Eso no lo sabía Bueno, Leire Porque nos viene muy bien un fantasma de veneno Literalmente El tipo psíquico lo hace por cuatro, ¿no? Si me acuerdo mal Leire CS sería Vale, pero le pongo Leire A este Gastly No es lo que me salen todos hembras Bueno, entiende cual Vale Y a ver cuando nos pongo ya el Repel Ahora sí nos ponemos un Super Repel otra vez Ya está Bolsa Y Super Repel, ¿no? Sí, vale 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 Mira, aquí hay alguien No sé quiénes son Qué feo, ¿no? A ver Tiene Skull devolver a ese Pokémon Aslao De nuevo en la cabeza saldrás de una pierda Eso, aquí vendemos Pokémon de tapadillos Y así nos forramos Somos los amos Se nos quiere recuperar un combate de equilibra Aslao Arregla ese desastre ¿Tiene seguida lo que diría la Presidenta? Usted siempre con la boquilla por delante Pero a la hora de la verdad Nunca doy un palo al agua ¿Qué le doy me muevo un dedo? Para algo es el último baluarte de la Fundación Aleter ¿Tú rirías con la Fundación Si me pasara algo Compatiendo con estos dos más tuerzos? Vaya, ¿qué parece un entrenador de la madre del prometedor? Me parece un entrenador de los machotes Y se te ocurre de honores Y me lo dejan a mí, ¿en serio? Bueno, vamos allá ¿Estás preparado para mí el cacho? Me digo que seas muchacho, muchacho ¿Qué pasa lo de Steam Skull? De verdad, son muy pesaditos estos días Vale Vale Recuerdo el Steam Skull de desafía Vale, Raticate me da igual Bueno, mira, perfecto A Raticate está muerto ya Con lugar Raticate es que no tenía que hacer contra nunca Así que Porque lo hacemos por guato, no por otra cosa Pero ya llevan Raticate, ¿eh? Eso es bien visto Vale, demolición y muerto Y pero colmillo ataca antes No da igual No da igual Que guau, ¿eh? Vale, adiós, Raticate Un abrazo Venga Un juego de experiencia, ¿no? Vale Perfecto Ay Una derrota patética y de precisión milimétrica Además, este Pokémon no nos sirve a nada Ahí lo tenéis Pasando mucho, la verdad Slow Y se van Mira, los salgan los dos juntitos Menos mal Slow Gracias, chico Slow Sí, sí, sí Estás realizando el recorrido insular, ¿verdad? Eres un teléfono fabuloso Me siempre he llegado sobremanera Sobremanera, jovencito Es por eso que te quiero mostrar De algo tan furioso como tú Quiero mostrar de algo tan furioso Sí, pues sí Me voy a superar a la gran polona de Akala No voy a acercarte hasta el resor Hano Hano Te llevaré a un lugar increíble Vale Me has salvado Muchas gracias, de verdad Me veo que estuvieras aquí cerca Mucha suerte en tu recorrido insular Jura menos Pokémon o algo, ¿no? Maja Ya de paso Pero bueno, da igual A ver ¿Dónde será qué? ¿Afuera de Akala? Un momento ¿Ha cambiado de ruta otra vez? ¿Y cuándo ha cambiado de ruta? Vale Sí, ha cambiado de ruta otra vez Aquí podemos volver a capturar entonces Eh... no Aquí hay algo Perfecto Chupavidas Ojo Chupavidas es muy bien, ¿eh? Bueno, pero como me metes es demasiado No deberían haber puesto el formo en MT A ver, vamos por aquí Quiero llegar ya a la prueba a poder ser A ver si la podemos hacer hoy Aquí es Aquí es la gran prueba Tiene toda la pinta Así que tú eres el incórdio del que ha hablado a Gladio Uff Salta a la vista que eres un pringao ¿Tiene que luchar contra esta? Yo soy francin Ajá Pero mi gente del Team Skull Para mi gente del Team Skull Yo soy como su hermana mayor Te habrás dado cuenta de que los pores no tienen muchas luces Pues hoy en el momento va a asegurarme de que no hagas el ganso más de la cuenta Pero tú no paras de buscar bulla con ellos y ya me estás tocando las narices ¡Ah, lucha! ¿En serio? Yo no quería Pero me obligan Creo que quieren que les gana a todos Es como una jefa, ¿no? Como un alto mando del Team Skull Lo que veo Chico mando delante Mírala Tiene dos Pokémon Vale Golba de primeras Pues ojo, cuidado Que no tenemos nada que hacer aquí entonces A ver Bueno, así A ver Una sorpresa la hacemos, ¿no? En plan de jaja Uff Pero, a ver ¿Qué? ¿En serio? Vale Pues ahora ya sí que cambio Porque los ataques tipo lucha no hacen nada A ser por la olor veneno Lo hacen entre cuatro, creo No, bolsa no Guapo Okiso Vamos a ver si puedo hacer algo Dale con todo, Okiso Era afilado, me da igual Tipo roca Debería quitarme mucho menos igualmente Pero bueno Toma roquis Atacamos antes No, rayo Que pesado Que poco más pesado, eh Ataca Por favor, ataca Ataca, okiso Ataca, okiso Ataca, okiso Ataca Ataca, okiso Ataca Ataca, okiso Ataca Vamos Guatamam No lo mata Pero ya quita más Bájala La velocidad del Golbat A 10 minutos Vale, perfecto Somos más rápidos ahora A poder ser No, sigue siendo más rápido él Cuidado con eso Vale, pues esto Vamos, que bien Pues le va a volver a bajar entonces ahora la velocidad Lo cual es bien o está muerto Ah, pero le va a bajar la velocidad Ya está Ya está igualmente Placaje y ya está Hombre No me la juego, placaje y ya está ¡Qué pesado! Muy pesado el Golbat este, eh Venga, que sí Vamos O quiso, por Dios Que bien Ala, adiós Golbat, adiós Fom Y se va Vale, Lucas Solo a 26 Igual es perfecto Tambor, no Le baja la mitad de vida y no quiero Ángel a 26 también, perfecto Ángel no va a luchar, creo yo Salandit, vale Ay, yo tengo a alguien perfecto para Salandit Mira Su gran enemigo y compañero Johnny Ven, ven, Salandit Ven, que no vamos a reír Ese es el hembro, además Está rotísimo Este problema no está rotísimo En serio Ala Venga Y ahora ya para rematarlo Hacemos esto Juntado con esto Porque no me fío Porque antes A la prueba la matamos Porque La es venenoso Otra vez ¿Me va a hacer la misma? ¿En serio? Vengan, si yo sigo la es venenoso Creo yo Lo voy a cruzar fuera de cámara Y ya está Ahora Far away Venga ¿Qué gracia es ese problema De hecho, eh? En fin da igual Fuera Yo solo saco este solo para hacer el ataque Z y ya está Viendo como está Vale, yo lo voy a decir de Guisal Y... Bye, ¿no? Bye, pero bye totalmente Sí, sí, bye, bye, bye Adiós, eh Adiós, pero adiós totalmente Adiós, Salandit Venga, un abrazo Vale Y ya está Yo subo al nivel 25 Perfecto Un nivel más Un nivel menos ¿Creías que no? No Terrible Vale ¿Alguien más? Un piso de 24 Vale, perfecto Vale ¡Meh! ¡Meh! En fin, meh ¿Qué? Uf No está nada mal Para un pingao Probablemente tengo la niña de Team Escrita por detrás de mi cara ¿Te enteras? ¿Qué se va? Tuchula Ella ¿Por qué ella es tuchula? No voy a combatir ya hoy, creo Vamos a capturar el primer cuando derrota de aquí Ya está Para que se vaya el repel Ahora ya está Estos son como son afuera de atacar Así que puedo capturar Ya está Vale El repel cuando se va Por cierto Vale Vale, perfecto Pues el primer que hace team Ahora Vale, a ver El primer que hace team de las afuera de atacar Va a ser ni más ni menos Que un ¿Un qué? ¡Sarafsul! ¿Sarafsul? ¿Es un Sarafsul? Ah, no lo voy a matar Tengo, tengo Un pájaro Volador agua Tengo un pájaro Volador planta Y tengo un pájaro Casi lo mato Un cáp Volador agua Y un pájaro Volador fuego Perfecto Tengo, tengo Voy a hacer el team pájaro Voy a hacer Vale Puedo hacer perfectamente El team pájaro, eh Pero totalmente Tengo un pájaro Volador normal, claro Puedo hacer el team pájaro De doble tipo Uno Dos Tres Ahí está, guapo Vale, pues este va a ser Facu Que a Facu no le he puesto mote Renace Anda, puedo ver Cris Me acuerdo de ver Renace Eh, salá Absoluto en forma De Facu Vale Eh, sí Y esto va a ser Eh Pues Eh, fa Iku Vale Y al PC Obviamente ¿Tenía algo? No sé que tenía No me fijó que tenía Vale Y ahora vamos para adentro Y el siguiente capítulo Ya será la prueba Entonces Vale, ahí dentro es la prueba No quería entrar Pero bueno ¿Vas a llegar a la pava? ¿Cómo está la cosa? Nada, un discursito Sock Como Lilia se había perdido otra vez La he traído conmigo No voy a encontrar el camino Hasta el hotel Arrullo del Mar Por el visto Había tomado un desvío Para evitar topárselos De Team School Bueno, yo me voy Royal el enmascarado Está organizando un combate Y no voy a perdérmelo Y se va Royal el enmascarado ¿Qué gana? Si es que tendrá School De la bajosa máscara Pero si es el profesor En fin, da igual ¿Qué quieres Lilia? Veneo hasta aquí por Nebulilla Aunque más bien Ha sido Pimpinela La que nos ha traído Como puedes ver Si hubiese tenido que venir yo sola Me acabo y acabo perdida Antes de nada Deja que cura Bien, bien Me cura, perfecto Menos mal Menos mal Vamos Lilia Muy buena esa Dentro de las ruinas Se oculta Tapu Lele El espíritu guardián de Acala ¡Maj! ¡Jo! En Melo Melo Estabas igual Desándole a las ruinas de la guerra Me rindo por qué te interesas Tanto las ruinas ¿Por qué tanto empeño Por encontrarte Con los espíritus guardianes? Ajá Ajá No hay que imaginar Que habría pasado Si no hubieses aparecido Por allí, Sok ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Gosh! Ah, mira Si es la pava Anda Vosotros sois los que llegasteis A la isla junto a Kukui, ¿no? Sabes quién soy perfectamente Acabamos de hablar Sí, yo me llamo Lilia Soy la leyenda del profesor Kukui ¿Y eso es Sok? Tienes que disculparme, queridos Cuando fui a daros la bienvenida Del mal callero Se me olvidó preguntar Vuestros nombres Vienen que venir a las ruinas A darles un buen repasillo Para tener Eh, contenta Topulele Muchas gracias por interesarte Por la gente Y los preguntar Hola, Sok ¿Y qué? ¿El combate ya? ¿Así en directo? ¿O qué? Pero, Rikura Ya sé que has pasado las pruebas De los otros tres capitanes de Akala Buen trabajo Ahora vamos a hacerlo igual de bien Con... Eh, cuando se trata De la gran prueba de una K-1 ¿Listo para afrontar El combate más duro de Akala? Ahora mismo no Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Y en el siguiente episodio Vendrá el combate Un saludo hasta el siguiente, chicos Adiós